Esperamos por la salida aquí en esta quinta prueba, ya abren la compuerta, sí, están en carrera Mr. Shady dominando los primeros, 100 metros despega cuerpo y cuarto para el segundo el gran capturo, a medio Mr. Talisman al tercero, a uno en el cuarto queda primer portento, se acercan al poste de los 700, Mr. Shady un cuerpo al frente, el gran capturo afuera sigue segundo, a medio Mr. Talisman al tercero, a uno y medio para el cuarto se coloca ahora tratado por fe, van al poste de los 400 metros y a la delantera pasa el gran capturo entrando en la recta final despega un cuerpo, para el segundo Mr. Shady en el tercero, están luchando ahora tirano y tratado por fe, aquí en los 150 finales, el gran capturo despega tres cuerpos, tirano pasa al segundo lugar pero el gran capturo ya tiene la carrera, gana por tres y medio segundos, quedó tirano tercero Mr. Talisman, luego tratado por fe, Mr. Shady, luego primer portento, el último lugar para el magistral. Gracias. 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 Gracias.